Bienvenidos a todos, vamos a dar comienzo a nuestra web conferencia del día de hoy, nuestra última web conferencia. Recuerden chicos, bueno, los que vayan a ver el video y para ti Enrique que estás aquí en la sala, lo importante que es realizar las evidencias y más que todo estudiar el material. Bien, entonces les voy a compartir pantalla, vamos a explicar cuáles son las evidencias que tenemos para este corte. Listo, muy bien. Entonces, lo primero, ok, primero que todo, voy a abrir preguntas, Enrique, eres el único que está aquí en la sala momentáneamente, así si tienes alguna pregunta, por favor, levántame la manito, ahí la tienes levantada, pero no sé si tienes pregunta o no, pues por favor, bájame a eso y si tienes dudas, levántame la manito para saber si tienes alguna duda y te abro el micrófono y me hagas preguntas y aprovechas y te resuelvo cualquier duda. También me puedes escribir por comentarios si tienes alguna duda. Bueno, al parecer entonces no hay dudas. Vamos a comenzar. Ok, primero que todo, vamos a chequear cuáles son las evidencias que tenemos que enviar y cuáles son los plazos que tenemos que seguir. Entonces, aquí tenemos nuestra oficia, vamos a tomar esta de aquí. Importantísimo. Hoy, que es 11 de junio, empieza nuestra actividad, Learn Activity 4, en la cual tenemos que desarrollar varias evidencias. ¿Cuáles son esas evidencias? La primera evidencia que debemos desarrollar es Evidence Wiki Describe Yourself. En esa ya les voy a explicar qué tienen que hacer, pero en grandes rasgos tienen que describirse ustedes, su ropa, apariencia física y algún dato relevante que quieran compartir. Siguiente, evidencia interactiva. Bueno, de por sí yo creo que esta es la evidencia interactiva más fácil de todas las que vieron en este nivel, porque es describiendo ropa, pero les dan unas pistas gigantescas. Tienen que hacer esto. Siguiente, Describing Outfits and Likes. En esta tienen que utilizar foticos y describen. Describen, pues, la ropa y los gustos. Los gustos en falta de ropa que viste la persona usualmente. Y por último, evidencia de consolidación. Esta evidencia de consolidación tienen que hacer dos audios. Hacen dos audios de descripción. Ya les explico qué deben hacer en cada uno de esos. Y listo. Entonces, para poder aprobar el nivel, tienen que tener todas las evidencias. Tanto de la actividad 4, que son cuatro evidencias, como las ven aquí. De la actividad 3, que son tres evidencias. De la actividad 2, que son tres. Y de la actividad 1, que son tres. Incluyendo la interactiva, por supuesto. Así que, empezamos en junio 11. Termina envío de máximo de evidencias, o 20. Bien. Yo sé que en sus horarios les aparece 25, como aquí donde les estoy enseñando. Pero ese 25, ese cierra administrativo. Es cierra administrativo. Nosotros, como instructores, lo que hacemos es que les hacemos la calificación, les hacemos el acompañamiento a ustedes. Nosotros necesitamos un tiempo para terminar de calificar sus evidencias, los que ustedes envían máximo hasta el 20. Entonces, muchas veces, y más de lo que quisiéramos, todos los estudiantes o todos los aprendices tienden a dejar todo para el último. Entonces, generalmente, este último día empiezan a enviar absolutamente todo. Lo que pasa, tienen varias cosas negativas. La primera es que algunas veces se bloquea la plataforma, no les deja enviar las evidencias. Y automáticamente no se puede hacer absolutamente nada. Que no lo dejen para el último día, porque pueden perder el nivel por eso. Y segundo, pues nosotros recibimos, no les podemos recibir el 25, porque si recibimos hasta el 25, pues no vamos a poder mirar sus trabajos. Entonces, la recibimos hasta el 20 porque es el día hábil, el último día hábil que tenemos, para poder tener un día hábil de más, para poder descalificar. Ok, ¿y por qué es el lapso tan grande del 20 al 25? Porque eso es festivo, es un fin de semana, y ustedes saben que se cuentan días hábiles, no días festivos. El sábado no se cuenta, el domingo no se cuenta, y el 24 es lunes festivo. Es que el máximo, el 20. Para nosotros tener posibilidad de calificarles el 20, el 21. Y así, enviamos toda esa información al SENA, y el SENA se encarga de hacer las certificaciones para cada uno de ustedes. Entonces, por esa razón, es que no se reciben evidencias hasta el 25. Se reciben máximo hasta el 20 de junio a medianoche. ¿Listo? Entonces, máximo los... Bien. Entonces, en este caso en particular, vamos a verificar qué evidencias tenemos que desarrollar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a devolverlos. Bueno. Muy bien, listo. María, ¿cómo estás? Creo que... María, veo que tienes la manito levantada. ¿Tienes algún tipo de preguntas? Si no, bájame la manito, por favor. Listo. Perfecto, Carmen. Listo, entonces. Sigamos. Si tienen algún problema con alguna evidencia o algo así, este es el momento que me pueden preguntar lo que necesiten. Cualquier cosa que necesiten, me lo pueden preguntar hoy mismo. Muy bien, continuamos. Aquí, ¿qué debemos hacer? Lo primero es que nos vamos a la actividad número 4. En la actividad número 4, ustedes ya saben, esto es ya prácticamente repetición, porque si están en este punto es porque ya lo han hecho con todas las veces anteriores. Bienvenida, Margarita, ¿cómo estás? Ahora bien, le vamos a dar aquí a Downloadable Version. ¿Qué significa Downloadable Version? Es así como lo tienen aquí, mira, versión descargable. Bueno, esta versión descargable y esta versión interactiva son iguales. ¿Bien? Son los mismos ejercicios, son las mismas prácticas, pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí hacemos práctica. ¿Pero qué pasa si ingresamos por primera vez aquí? O sea, si en vez de ingresar a esta versión descargable, ingresamos a esta. Lo que pasa es que si ingresamos a esta, cuando lleguemos ahí, quizás no vayamos a aprovecharla, porque no vamos a saber de qué estamos hablando. Obviamente no nos va a dar tiempo. O sea, es interactivo, es mucho más rápido. En cambio, si verificamos los ejercicios aquí, vamos a entender, nos da tiempo de buscar en el diccionario, de entender los ejercicios, quizás de hacer unos ejercicios. Y cuando ya lo hayamos hecho, pues ya estamos un poco más preparados. Y en ese entonces, ahí sí chequemos la interactiva y en ese momento sí le vamos a hacer otro problema. Entonces, lo primero no es el interactivo, lo primero es, este material. Ahora bien, toda la unidad se enfoca en vestimenta, ¿ok? Entonces, what to work today dice, ¿qué ponerme hoy? Y aquí tienen unos temas, los temas que se van a tratar en estas páginas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dice, cloud in an update. En esta parte, a ustedes les aparece la traducción. Se aprenden de vestir y atuantes. Colors and physical description and adjectives. En esta parte, pues les dicen descripciones físicas y adjetivos. Porque todo se refiere a adjetivos. Adjetivos que los adjetivos son características. Las de vestir, entre las plantas, debe decir, tienen características que es un buzo o un suéter amarillo. Es una característica, que es grande. Es una característica, que es costoso, que es barato, que es bonito, que es de tal material. Entonces, todos son características y eso se llama en inglés adjetivos. Entonces, cuando escuchamos esa palabrita, son las características. Eso es lo que vamos a ver. Primero dice, clothing and outfit, depende de vestir a todos. Entonces, aquí les voy a utilizar este mismo material. Es exactamente el mismo material que ustedes tienen en inglés. Por eso es que lo estamos utilizando, para que ustedes se entiendan un poco mejor. Primera parte, ustedes van a tener ejemplos. En estos ejemplos, los van a ver en la parte interactiva también. Entonces, aquí les dicen que ese maniquí viste y les tiene la característica que la tienen en negrillo. Entonces, brown cap, a red t-shirt, blue jeans, and brown shoes. ¿Qué es lo que pasa? Ahí les están diciendo que la característica, si se dan cuenta, la característica está antes del objeto. Entonces, aquí también, red t-shirt. El color rojo está antes del objeto. Entonces, en inglés no es que se maneje al revés. Mucha gente dice, no, es que inglés es al revés. No necesariamente. Lo que pasa es que cuando colocamos las características de algo, esa característica la ponemos antes de lo que vayamos a escribir. Es lo único. Entonces, aquí tenemos a esta chica y está diciendo que tiene una, donde dicen t-shirt, que es una camiseta. La tenemos aquí. Y es de este color. Este color es gris. El color azul. Y todo eso viene hacia atrás. Aquí dice scar. Una bufanda azul. Primero que tenemos que hacer es aprendernos la ropa a decir, si queremos describir a algo, o sea, si queremos describir ropa, pues tenemos que sabernos cómo se dice cada una de las medidas. Tienen ustedes el primer ejercicio. En este ejercicio ustedes tienen diversas personas aquí. Tienen los numeritos. Voy a agrandar un poquito. Tienen distintos números con diversas personas. Los 22, 16, 16, 18. Esos números son prendas de vestir. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes vayan identificando cuál es cuál. Lo que voy a decir es la que ustedes tienen en cada lugar. Ustedes bajan aquí. T-shirt. Es el número uno. Vamos aquí. T-shirt. Números. Jack. Ahí está. Número tres. Bell. Y así. Ustedes estudian. Entonces, es el número. Y después, pues, van a tener ejercicio de aplicación. Bajamos. Y tienen ahora los colores. Entonces, rojo, naranja, red, orange, green, blue, yellow, black, purple, pink, white, gray, brown, and beige. Y aquí tiene la traducción. Y aquí tiene la traducción. Ok. Rojo, naranja, verde, azul, amarillo, negro, púrpuro, rosado, blanco, gris, marrón, y beige. Y, ¿dónde colocamos esos colores antes de las cosas? Entonces, yo voy a decir que es una chaqueta púrpura. Yo digo, a purple jacket. Como ya los estudiamos en las prendas del ciclo anterioridad, pues, va a ser mucho más fácil. Listo. Entonces, bajamos un poquito. Ahora nos dicen que physical descriptions. Hace lo mismo. Cuando vamos a escribir algo, decidimos que la característica generalmente la vamos a colocar antes. Algunas veces la colocamos después, así como lo tenemos aquí. Entonces, decimos, a red apple. ¿Verdad? Miren. Estamos diciendo aquí. Una manzana roja. Y aquí. The apple is red. Y aquí estamos diciendo que la manzana es roja. En cuanto a ideas, es lo mismo. Exactamente igual. Esto. Para eso. Ideas, obviamente. Si mencionan el primero, están diciendo una manzana roja. Pero, ¿qué pasa con una manzana roja? Simplemente se convierte en el sujeto de la oración. La manzana roja es la que vamos a comer. La manzana es roja. Y aquí. Y aquí. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué colocamos antes y por qué colocamos después? Pues, simplemente, aquí colocamos el adjetivo antes. En el objeto. Es para que se convierta todo eso en el sujeto de la oración. ¿Verdad? Entonces, si yo voy a decir. A red apple is red. ¿Verdad? Miren. Es lo mismo si colocar aquí red. Bueno, no podemos decir a red apple is red. Porque lo llamamos a una roja de roja. Digamos, a red apple is beige. Una roja es grande. Colocamos esto aquí antes. La otra característica, si queremos. Si colocamos una diferente. No hay ningún problema. ¿Verdad? Entonces, en este caso, vamos a utilizar algunos ejemplos. Tenemos aquí una gorra. ¿Ok? Esa es la gorra. Cap. Y aquí tenemos la palabra yellow. ¿Ok? Yellow es la característica. Recuerden que las características las colocamos antes. ¿Ok? A yellow cap. Y aquí son rojos y son los calcetines. Las medias. Les decimos two red socks. Son las características. Y aquí tenemos características ya. No tanto de colores, sino ya físicas. Alto. Delgado. Tenemos blunt. Es rubio. Tall body. Miren, decimos. He's a blunt. Tall body. ¿Ok? Le colocamos dos características. Y no hay ningún problema. Seguimos. Mira. Athletic. Tall. Y así ustedes tienen todo este tipo de material. Y todo este material es el que ustedes tienen allá con ustedes. ¿Ok? Les voy bajando aquí y van a encontrar más y más y más y más. ¿Ok? Entonces les voy a bajar un poquitico este material. Yo sé que se les disorciona un poco. Pero pues vamos a bajar un poquito y ya se les va a estabilizar. Hasta aquí. Ok. Ahora bien. Con esta información lo que vamos a hacer es describir personas. Por lo menos. Aquí decimos que es ella. Sabemos que es una chica. Y decimos ella es alta y delgada. Entonces podemos decir. She is a brunette. ¿Ok? A tall, thin, brunette. Entonces ella es un poco morena. Entonces decimos brunette en este caso. Es una alta, delgada, morena. Estamos diciendo lo mismo aquí. Ella es alta y delgada. Ella es una morena. Entonces aquí sería a tall, thin, brunette. Estamos diciendo la misma cosa. Bajamos. Tenemos descripciones aquí. ¿Ok? Entonces tenemos. She is tall. Ella es alta. Ella tiene un poco de sobrepeso. She is overweight. ¿Y ahora qué es lo que hacemos? Simplemente si queremos decir la misma frase. Ella es alta. Pero aparte que ella es alta, ella quiere decir que es una mujer. Entonces pues coloco. Antes de mujer le coloco el tall. A tall woman. Y she is overweight. Ella tiene sobrepeso. Ella es pesadita. Entonces aquí decimos an overweight woman. No confundirnos tanto con las palabras predicative, anattraivative. Esto simplemente es saberlo manejar. Después aquí tienen algo que es contextualization. ¿Qué es contextualization? Es como utilizar ese vocabulario y esa gramática en un contexto real. Entonces en qué contextos reales podríamos utilizar las prendas de decir, las apariencias físicas y las características. Esas es cuando ustedes vayan de compras. Entonces aquí ustedes van a ver. Esta es tal cual la actividad interactiva. Ustedes la ven en este material. Cuando hagan la interactiva va a ser súper fácil. ¿Qué es lo que quiero? Se está preguntando a ese chico. Llega una chica y le dice, hello Richard, how are you doing? Entonces, hola Richard, ¿cómo estás? Fine, you're good. Sí, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Pues bajamos. Y siguen hablando, siguen hablando. Y en este caso están diciendo características con las cosas, con las prendas de decir. Entonces, look at this outfit. This mannequin who wears a brown cap, a red t-shirt, blue jeans, brown shoes. ¿Te gusta? Oye, mira, ¿te gusta? ¿Eh? Mannequin who wears el que viste una, ¿recuerdan que era cap? Era gorra, entonces allí es el color café. A brown cap, a red t-shirt, una camiseta roja, unas jeans azules, unos zapatos de café. ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Cuál? Este uno. ¿Cuál es el que viste? ¿Cuál es el que viste? ¿Cuál es el que viste? No, a ver. ¿Cuál es el que viste? No, no sé. ¿Cuál es el que viste? Me gusta el que viste? Blue shirt. La camisa azul. Blue jeans. I'm choose. Y así, si ustedes van a hacer compras, pues, lo hacen de esta misma manera. Escribiendo. Bien. Y así ustedes van a tener todo este material. La idea es que lo estudien, lo lean, lo entiendan. Mientras hacemos ejercicios. Entonces, aquí pasamos a comprehension. Este de comprehension es, ¿qué entendí? ¿Ok? Ahora dice, lea la conversación de nuevo y coloque sí o no. Richard Easter School. De acuerdo a todo lo que hayamos leído en las caricaturas. Décimo. Nico likes ring dresses. Sí o no. Si hayamos practicado esto, pues nos va a quedar muy fácil hacer la interacción. Y aquí tenemos práctica. Dice, practice one. High heels. Esto no tiene nada que ver con high heels. Porque high heels significan tacones. Así que este no es el número uno. Números tampoco. Pero high heels es el número tres. Es como tomar este high heels de aquí. Arriba. Por un poquito. De aquí arriba. Y conectarlo con este. O sea, aquí le colocamos el número uno. Cap. Es el número uno. Y Twitter. Los Twitter los tenemos como proceso. Y así. Están practicando. Y les aparece práctica uno. Práctica dos. Práctica tres. Los colores. Como los están viendo en este momento. ¿Ok? Después tienen ejercicios de aplicación. ¿Cómo? Estos, miren. Aquí les dije. O si quieren en español. ¿Ok? Entonces. Perseverón, cabra, t-shirt, blue jeans, brown shoes. ¿Sí ven? Ya les están dando de aplicación. Cómo se utiliza un colario y esas prendas de vestir. Y ustedes lo que hacen es que. Escojan todo el maniquí de estos. Ustedes ya verifiquen esto. Cuando hagan la interactiva. Ya prácticamente se saben hacer respuestas de memoria. Va a ser muy fácil. Y aquí vamos a describir a este chico. ¿Ok? Entonces. ¿Qué es lo que está diciendo él hoy? En este momento. Entonces. Selecciona las prendas que viven. ¿Cuál de ellas? Entonces decimos. ¿Quién? Shirt. ¿Sí? ¿Y así? ¿Ok? Después. Formación. ¿Vale? Ahora. Práctica dos. Lo mismo. ¿Qué decir aquí? Tiene que. Colocar. Escribir las cinco oraciones. Para un adjetivo de salida. ¿Ok? Así. Entonces decimos. ¿Por qué? Una oración. Y ahora. En esto. ¿Qué podemos decir de? ¿Ok? Y así vamos a hacer muchos más pedidos. Les distorsiona un poco. Pero ya cuando pare ya va a quedar más fácil. Y aquí. Este. Práctica de pronunciación. Ustedes simplemente leen. Aquí son símbolos fonéticos. Eso les da como la pronunciación. Para saber cómo se pronunció una cosa y otra. Pero la idea es que ustedes lo hagan por la plataforma. Esto sí. De la parte interactiva les va a ayudar muchísimo. Listo. Y ese es el material. ¿Vale? Hay que estudiarlo un poco. Ahora bien. Es lo que tenemos que hacer después de haber estudiado ese material. Ya lo estudiamos. Ya lo leímos. Ahora. Nos vamos a la versión multimedia para practicarlo. Esto no es de calificación. Esto es de práctica. Esta versión multimedia. Le dan a su versión multimedia. Le va a aparecer el audio. ¿Ok? Pero les aparece exactamente el lado. Va a aparecer el audio. Practicarse conmigo. Para aquí. Introduction. Lo que utilizamos. El material que estudiamos. Pero pues en el otro. Les queda pues un poco más fácil. A mi modo de ver. Porque ustedes los pueden cambiar. Lo pueden imprimir. Lo pueden descargar. Lo que ustedes quieran. Simplemente lo pueden visualizar. Pero es que. No se le cambia. Así que pues. Ahora. Contextualization. ¿Recuerdan qué era? Con ese. Estudiamos. Algo. Digamos. ¿Se acuerdan? El mismo. El mismo diálogo. Leyendo allí. Aparecen las caricaturas. Ahora. ¿Se acuerdan? Ahora. Después. Cuando ya lo terminemos. Vamos a ver. Luego. Aquí en este caso. Eso. Se va. Listo. Ya terminamos con contextualización. Le vamos a dar. Comprehension. Son los ejercicios que habíamos visto. ¿Se acuerdan? Richard Easter School. Yes or no. Después de haber visto eso. Nos vamos a. Práctica uno. En la práctica uno. Nos van a aparecer los mismos ejercicios. ¿Se acuerdan de estos? Que decía. Sand of high heels. Entonces. ¿Cuáles eran? Yo los coloco por aquí. No es por aquí. No es por aquí. No es por aquí. Sí es. Esto por aquí. Y ya me quedo. Globes. Globes es guantes. Pero digamos que lo colocamos aquí. Está mal. Mira. Me quedo en rojito. Cap. Es la amarilla. Pero imagínense que lo colocamos mal. Llevan rojito. Y así. Entonces después. Se pasan a. Práctica número dos. Que son los mismos muñequitos. Que estábamos viendo hace un segundo. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces. Entonces. Hacemos. Si short. Entonces. Escribimos cinco oraciones. La adjetiva de la lista. O para practicar. Listo. Ya termina esa práctica. Voy a ir aquí a. Pronunciation practice. Y aquí vamos a escuchar el sonido. Le damos clic. Y ahí nos aparece. Tanto la pronunciación. Del sonido. Como. La pronunciación de la palabra. ¿Ok? Y practicamos. Ya. Ya terminamos eso. Ahora. ¿Qué hacemos? Nos vamos. Aquí si ustedes quieren. Super material. Eso es material de apoyo. Material de soporte. Entonces. Simplemente. Eso. Ustedes pueden dar ahí. Aquí tienen. Vocabulario. Tienen pronunciación. Tienen distintas cosas. Entonces. Explorar. Ahora bien. Ya hicimos todo eso. Ya estudiamos. Las palabras. El vocabulario. Las características. Todo eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer nuestras evidencias. Recuerden. Tenemos que hacer cuatro evidencias. Lo bueno es que son otras. Ahora. Describe yourself. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer la misma. Es el mismo punto. De escribirnos. En un. Entonces. Aquí nos dicen. ¿Qué debemos hacer? ¿Verdad? Entonces. En esta descripción. Ustedes deben incluir. Su apariencia física. Como ya sabemos el vocabulario. Ya podemos decir. ¿Cómo somos? ¿Qué somos? Yo soy alto. Soy bajo. Soy gordito. Soy fraquito. Soy bonito. Soy feo. Lo que quieran decir. Lo que quieran decir. La ropa que ustedes usualmente vicen. ¿Qué generalmente viven? Suéter. a todos sus lenis. ¿Y después qué hacemos? ¿Algún dato que sea relevante para ustedes? ¿Qué les gusta ir a la playa y ponerse un vestido de baño y quedarse al sol? Cuando ya sepamos ¿Qué es lo que queremos decir? Nos vamos y le damos click aquí donde dice Wiki Describe Yourself. Le damos click allí. Cuando le demos click allí nos va a aparecer algo como esto. ¿Vale? Estos son los comentarios de sus mismos compañeros. ¿Vale? Es lo que tenemos que hacer. Si no se acuerdan, fácil. Se devuelven y miren las instrucciones del Wiki. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Darle editar contenido. No se preocupen. No les van a borrar sus trabajos a sus compañeros. Pero tenemos que darle editar. Entonces, le damos click aquí. ¿Vale? Le damos click a editar. Ahí nos abre el comentario y damos click a enviar. ¿Ok? Vamos a seguir los pasos. Click editar. ¿Listo? Entonces, le vamos a dar aquí. No en comentario. No aquí en añadir objetivos. No en crear página Wiki. No. Editar contenido Wiki. Entonces, se los coloco hasta un poquito más grandes si quieren. ¿Ok? Ahí. Entonces, le damos aquí editar contenido Wiki. ¿De dónde sale ese botón? Aquí se ve chiquitico al lado. Le damos editar. Y aparece ese comentario. Fácil. Lo le damos aquí y empezamos a escribir. Escribimos aquí lo que queramos. Entonces, colocamos la imagen que queramos. Si queremos borrar esto, lo ponemos y lo borramos. No hay ningún problema. ¿Ok? Y lo escriben. Y cuando ya esté listo, le dan aquí este botón rojito que es enviar. Y listo. Ahí ya fue enviada su primera evidencia. ¿Vale? Entonces, miren, recuerden, no son cosas gigantes, son cosas pequeñas, pero bueno, eso es lo que tienen que hacer en la actividad de Wiki. Así. Muy bien. Hacilemos. Ok. Muy bien. Entonces, ya estamos aquí en la actividad de Wiki. Ya la terminamos. Ya la hicimos. No hay ningún problema. Ahora nos vamos aquí a la actividad interactiva. Esta actividad interactiva lo único que tienen que hacer es que, vamos a mirar si tienen preguntas, chicos. Henry, veo que tienes levantar la manito. ¿Tienes preguntas? Sí. Listo, Henry. Entonces, te activo el micrófono. Ya lo tienes activado. Cuéntame. ¿Qué preguntas tienes? Buenas noches, escucha. Una pregunta. Es que, he notado que en los tres o cuatro actividades el glosario multimedia es el mismo. ¿Ese no cambia? No. No cambia. Generalmente, el glosario, el multimedia es como el, no te digo, hace falta que es como una especie de mini diccionario que se utiliza para toda la actividad, o sea, para todas, tanto de la actividad uno, dos, tres y cuatro. Entonces, es el mismo. Inclusive, vas a ver que está la pronunciación, pero también son las mismas palabras. Ah, ya porque es en el de soporte en el que te estaba mostrando ahorita. Ah, ya, sí, porque en el PDF sí cambia, pero en el, en el, en el multimedia no. Ah, bueno, sí. Sí, sí, es por eso. Hasta ahora, si tienen alguna pregunta, chicos, ¿han entendido qué deben hacer en las evidencias? ¿sí? Listo. Listo, Henry. Entonces, te voy a cancelar el micrófono para podérselo activar a María que me está haciendo una pregunta. Listo, María, ya que me levantó la manito. Ahí ya te activé el micrófono, María, cuéntanos. María Camila. María Camila, tienes que darle click a este botoncito donde dice hablar, donde estoy moviendo el mouse. Entonces, le das click allí y ahí te vamos a escuchar. Ya, ya te escucho. Cuéntame. En el ejemplo que estábamos mirando en la guía, que dice, que decía si la chícara alta y la otra de sobrepeso, ¿cuál es la diferencia entre A y AN? O sea, ¿yo cómo sé cuándo usar A o AN? Haz de cuenta, si tú tienes una palabra, digamos, tú vas a decir que es una manzana, ¿verdad? O digamos manzana, manzana, si dice apple, ¿cierto? Empieza con vocal. Entonces, como empieza con vocal, A y AN significa exactamente igual, significa uno o una. Entonces, como empieza con vocal la siguiente palabra, colocas AN. Y si empezaría con consonante, colocas A. Más que todo es por pronunciación, porque si tú dices A, Apple, tienes que parar. Pero si dices AN Apple, no tienes que parar. Entonces, solamente porque tienes una vocal. Mmm, ok, vale. Y otra pregunta es un momento. Ok. Dime. No, continúa. Ah, entonces, miren, lo que te iba a decir, digamos, ahí decía que era una chica alta, ¿cierto? Entonces, dicen A tall girl. Entonces, era con A. Pero si dicen una chica pesada, dicen AN overweight. Porque overweight empieza con O. Entonces, si vas a ver una palabra que empiece con una vocal y quieres decir un o una, le metes el AN. Pero si no, le metes A y ya está. Con cualquier palabra. Listo, vale. Cuéntame, ¿cuál es la otra pregunta? La otra pregunta es, digamos, en la otra, en la actividad interactiva, que si ese valor le da la primera en donde uno se hace sino en la otra. Sí. Digamos, yo me equivoqué la primera vez y yo vuelvo y lo hago. ¿Me cuentan la última o algo así o la primera que hice? No, la verdad es que yo lo tengo configurado para que les califique el mejor intento. Ah, ok. Entonces, y tiene intentos ilimitados. Lo que tienes que tener en cuenta es que tú haces la actividad interactiva, ¿vale? y apenas la terminas no te salgas porque o si no no dejas el sistema que te la califique. Entonces, lo que haces es que la terminas y después el sistema se demora, no sé, unos 30 segundos, 10, 15 segundos, no sé, y después te dice felicitaciones y cuando llegue a pasar eso ya ahí sí la puedes cerrar porque si no te va a quedar como un relojito azul y eso quiere decir que no se calificó. La interactiva es la única que le califica el sistema, el resto sí las califico yo. Ok, vale, gracias. Listo, entonces puedes hacerla las veces que quieras, no hay ningún problema y pues se queda la calificación más alta. Listo, vale, gracias. Listo, vale. Ok, listo, entonces si no tiene más preguntas bájame la manito María, por favor. María Camila. Listo, perfecto, entonces sigamos, ¿vale? Y si tiene alguna pregunta me dice. Ok, entonces aquí vamos a continuar. Ok, entonces estábamos aquí en la evidencia interactiva a la que tú me decías, le vamos a dar clic a Interactive Activity. Es una de las más fáciles de hablarlo. Ustedes, si les aparece esto, le dan aquí Abrir curso y ahí les va a abrir eso. Algunos aprendices me decían que por qué no abre, pues si no les llega a abrir es por su internet, chicos, así que verifíquenlo muy bien. Aquí les va a aparecer, les va a aparecer el audio y les dicen qué es lo que deben hacer. Si no entienden, le dan aquí Traducir y ya está. Y le damos Down. Este es el mismo diálogo que ustedes estaban viendo en el material. Y es exactamente igual. Entonces, lo que nos piden es que van a tener una conversación ellos, y ellos van a hacer unas compras, entonces les van a decir lo que quieren ellos. I like the mannequin with the yellow t-shirt, entonces, perdón, hay un chico que tenga una camiseta amarilla, blue jeans, jeans azules, brown cap, una gorra, una gorra de café y brown pack, y una maleta de café. uno de aquí busca uno buscarlo por aquí, dónde está, dónde está, dónde está. Y bueno, lo que pasa es que en esta, una clave es que en esta actividad interactiva, si uno se da cuenta, uno empieza a buscar el muñequito pero aquí se lo alumbran, así que pues, la verdad pues, no hay pierde, tiene edad, y la cachuchita, con fe, con fe, con la camiseta, con la camiseta, le hace, y la, y la, y la, es decir que, es cuando, con el perrito, se volvió una, 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 una bolsita, aparece otra vez el chico diciendo que es lo que quiere, entonces, vamos a buscar a la persona, ok, vamos a buscar a la persona, sería, brown sweater, ok, blue jeans, and black shoes, aquí nos están elombrando dos, pero cuál de estos dos serían, ok, entonces, blue jeans, digamos que fuera este, genial, siguiente, ahora, for my sister, I like the mannequin, with the red gloves, gray jeans, and white shoes, ok, entonces, buscamos a la chica, entonces, ahí nos están, mencionando, verdad, pero, nos dan dos alumbradas, entonces, cuál de las dos es, digamos que fuera esta, listo, muy bien, genial, y así, así siguen, así siguen, así siguen, hasta que terminen, y la actividad se va a enviar, digamos, I like the mannequin, with the gray t-shirt, blue jeans, and black scarf, ok, entonces, vamos a darle click aquí, le damos al que nosotros creamos, listo, sale bien, ahora, digamos el otro, for my sister, I like the mannequin, with blue shirt, with blue skirt, and pink gloves, entonces, ahí lo vamos a buscar, for my sister, I like the mannequin, with blue skirt, and pink gloves, le damos click ahí, y ahora tenemos que buscarla, entre todas, cuál de todas estas serían, yo creo que es este, entonces, le damos listo, seguimos, ahora el siguiente, ok, ahí nos van a mostrar, otra vez, ok, cuál de esas, mannequin, with gray t-shirt, a gray shirt, black pants, and black shoes, digamos que fuera este, bien, seguimos, queda uno, en el siguiente, for my mother, I like the mannequin, with the red dress, and the red high heels, y le damos click aquí, nos van indicando cuál, volvemos a leer, y decimos, I like the mannequin, with the red dress, entonces, este, ok, genial, termine, ahí dice, great word, you help Richard, choosing the perfect outfit, cuando ya esté ahí, le damos aquí, ok, esperamos, esperamos, y listo, a que se vaya solito, ya se fue solito, ya se calificó, ok, listo, entonces, ya terminamos la segunda evidencia, nos vamos a la tercera, driving outfits and likes, ok, podemos descargar el archivo aquí, le dice, click here to download, le damos click, nos va a bajar un archivo, y en ese archivo tenemos que colocar fotos, pueden ser fotos reales, o fotos de revista, personalmente, me gustan más fotos reales, porque pues, ustedes colocan a su familia, o a sus amigos, entonces, es como, le dan más pertenencia al trabajo, la verdad, pero pueden ser cualquiera, le dan aquí, habilitar edición, aquí arribita, y aquí tienen, las slides, que hacen, tienen que decir, que le gusta y que no le gusta, es lo que dice, dice clothes, lo colocamos una foto, y la ropa, y lo que le gusta, es la persona, siguiente, otra foto, la ropa, y lo que le gusta, otra foto, y así, eso es lo que tenemos que hacer, entonces, encontrar, cuatro fotografías, mostrando lo que, un poquito más, dondecito, ok, entonces, lo que ellos están vistiendo, es en la foto, colocan la foto, y escriben lo que están vistiendo, en ese momento, ok, y lo que les gusta, ok, entonces, he likes, o she likes, colocamos eso aquí, cuatro foticos, entonces, ya la terminamos, la guardamos en nuestro computador, ok, le damos guardar, y después, cuando ya tengamos listo, ya sepamos, donde está la descripción, la evidencia, le damos describing outfits, ahí en ese título, le damos aquí abajito, examinar mi equipo, coloco la actividad, que yo haya guardado, digamos, que la guardé, aquí, o aquí, o aquí, o no sé, esta, la subo, y miren, aquí dice, número 24, y ya, ya está juntada, entonces, ¿qué hago? ya está lista, ya la tengo acá, le doy enviar, y cuando yo la envíe, me va a llegar a mi email, que dice, actividad enviada, listo, pues yo no la envío, pero ustedes le dan enviar, listo, le va a llegar a su email, y ya se entregó, listo, ya terminamos la otra evidencia, y ahora, nos vamos a la última, consolidation activity, tienen que grabar dos audios, entonces, le vamos a dar clic aquí, estos son los ejemplos de audio, con los cuales nos podemos basar, tanto a todos, como los tienen aquí, ustedes le pueden dar clic ahí, como para escuchar, como más o menos, parecido que deberíamos hacer, pero aquí tienen la información, le damos clic acá, y nos baja este archivo, ¿cierto? ¿qué debemos hacer? y aquí nos dicen, hasta en español, lo tenemos en inglés, y lo tenemos en español, dice, graba un audio describiendo, a un miembro de su familia, utilizando el pronombre sujeto, y el adjetivo posesivo, ¿a qué se refieren con pronombre sujeto? a decir, el posesivo, es decir, my, her, vamos a describir a mi hermana, su falda es azul, her, 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 sus ojos son, her, her eyes are brown, ¿ya está? esto es un audio, ¿vale? entonces, lo pueden hacer de distintas maneras, lo pueden grabar con su celular, lo pueden grabar desde la página de internet, lo pueden bajar con aplicaciones, como sea, lo guardan en su computador, y después lo suben y ya está, inclusive hay páginas que ustedes pueden utilizar para, para grabar el link, que estar bajando nada, simplemente copian y llegan el link, ya está, hay una que se llama Bucaru, y hay otra que se llama Stick Piper, ¿ok? ¿están allí ya? Descripción 2, descripción de mi ídolo, entonces, en otro audio distinto, grabo el audio describiendo a un personaje, que admite usando pronombres sujetos, esto lo mismo hace por posesión, ¿ok? entonces, eso, otra vez, diciendo aquí, chi, usando los posesivos, su, ella, her, y el, y yo, esos dos audios, aquí, por ejemplo, digamos, leerme esto, ¿ok? información, entonces, ya tengan los audios, los guardan, y después, guardados, le damos aquí a, click, configuration, activate, ya los tengo, le doy aquí, en mi equipo, la cantidad de archivos, ¿ok? le doy aquí a enviar, y listo, y aquí, yo le doy cancelar, porque no voy a enviar esos documentos, entonces, y listo, ¿ok? entonces, ahí, esas son todas las evidencias que tenemos que hacer, si ustedes se dieron cuenta, aquí, no son muy complicadas, son relativamente, pues, fáciles, obviamente, tienen su dificultad en cuanto al vocabulario, que pues, vamos a ir estudiando, y lo chequeamos, ¿vale? y esas son las evidencias, entonces, para verificar cuáles evidencias son las que me hacen falta, ustedes se van a mis calificaciones, mi plataforma es un poco distinta, pero es aquí, donde dice, evaluation migrate, si ustedes les aparece mis calificaciones, le dan allí, y les va a aparecer esto, pero a ustedes les va a aparecer unas notas, les va a aparecer A, A, D, o D, o A, o lo que sea, las que tienen que entregar, por lo menos son estas, evidence identities, my scoreback, esa es de la actividad 1, and presentation, esas tres, la que tienen el numerito, aquí como lo ven, se los voy a agrandar un poco, si ven ese que tiene un numerito, eso no es una evidencia que ustedes tienen que entregar, ese es el resultado de aprendizaje, es el resultado de aprendizaje, cómo les fue cuando se calificaron esas tres, si pasaron el corte, o no lo pasaron, les aparece A, quiere decir que lo pasaron, si no les aparece nada, es que pues no han entregado todas las evidencias, ya está, ok, y eso les va a aparecer al final de la, lo que tienen el numerito, les aparece al final de la formación, si ustedes miran de las otras evidencias, cuáles faltan, ya está, yo diariamente les estoy enviando emails, a todas las personas, a todas las personas que les hacen falta evidencias, así por favor, estén súper, 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 súper pendientes, listo, importantísimo, el horario, el horario, tienen que mirar cuándo tienen que enviar esas evidencias, en este caso, junio 20, máximo, no es que tienen que enviar las excedidas, de por sí, les aconsejo que no se esperen a excedidas, ustedes ya están, ya leyeron su material, ya saben que tienen que hacer, y pueden enviar sus evidencias de la actividad número 4, bienvenidos, mucho mejor, porque con eso, yo las voy, habilitando, y les voy colocando el cuadro de honor, de los aprobados, los preaprobados, quieren decir, pues ya pasaron, ok, el nombre aparece en la lista de preaprobados, no en la lista de los que pasaron en la actividad 3, ni en la 2, ni en la 1, los preaprobados, son los que pasan en la actividad, esos son los que ya enviaron, o que ya están enviando todas las evidencias, una, y, por favor, no se esperen hasta el 20 de junio, yo, voy, a mí, ¿listo? Pregunto, si tienen algún tipo de pregunta, pues bienvenido chicos, ok, así que, si tiene una pregunta, me levantan la manito, ok, muy bien, Henry, te activo el micrófono, cuéntame. Una pregunta, profe, eh, veo que en la actividad 4, también hay como una última actividad, que es como una calificación, el programa de evaluación survey, que significa eso. Eso es una evaluación del curso, entonces, mira, digamos, la tienes acá, esa no es calificada, pero, pues, si es bueno que la hagan, digamos, aquí es el programa de evaluación survey, entonces, aquí les dicen, que es, este sondeo, mira, relacionar el desempeño del instructor, y el desarrollo del programa, entonces, tú dices, no, mira, en el sondeo, me parece que la plataforma está muy bien, o está muy mal, o el profesor, el instructor está muy bien, o está muy mal, o bueno, lo que tú opinas, y eso es una, una encuesta. Entonces, tú le das aquí, a Program Evaluation Survey, cuando ya hayas enviado todas tus evidencias, le das clic aquí, y la envías. Igual esa sí no es calificada, ¿ok? Así es, la idea es que sí la hagan, pero esa no entra en calificaciones. Y usted, otra pregunta, como usted es la última actividad, cuando ya, digamos, pasa esa fecha, ¿a uno ya lo sacan del sistema, o no, cómo hace, o sea, cómo hace una para hacer cuenta de las notas, o... Generalmente, vas a recibir emails, por eso les decía, que es mucho mejor que ustedes envíen las evidencias con anterioridad, antes de esa fecha, porque yo voy colocando anuncios, y en los anuncios digo, bueno, Pepito pasó, Perencejo también, pero, y si no aparece el nombre, quiere decir que no has pasado todavía. Pero a las personas que dejan hasta el último día en entregar todas las evidencias, a algunos que ya hayan entregado todas las evidencias, inclusive pueden perder, porque no por el hecho que entreguen las evidencias, quieren decir que van, que quizás esas evidencias estén mal, entonces, y ya no les da tiempo de que las vuelvan a repetir, entonces, pues, es importante que lo hagan con anterioridad, entonces, generalmente, ¿te acuerdas que ahí había dos fechas en el horario? Que había una que era 20, y una que era 25, hasta el 20 nomás. Exacto, hasta el 20, ustedes tienen plazo para enviar sus evidencias, ¿vale? Que les coloco aquí en el horario, hasta el 20, hasta el 25, en el 25, pues, ya les cierran la plataforma a ustedes también, entonces, ahí sí ya no pueden mirar nada de material, lo por sí, el 20, a determinada hora, ya no pueden ver el material de envío, simplemente ya pueden ver sus notas, y mirar cuáles fueron las actividades que ustedes enviaron, y sus calificaciones, y lo pueden ver hasta el día 25, ¿sí? Entonces, desde el día 25, ya les cancelan lo que es la plataforma de beginners, después se empiezan a ingresar a, a la, se empiezan a ingresar a, 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 works 1, al 13. Ah, si uno quiere pasar el módulo, entonces ya de una se inscribe. Sí, exacto, por lo menos, exacto, inclusive, que si tú ya envías tus evidencias, ahí mismo ya puedes empezar a escribirte los otros cursos. Ah, correcto, ok, dicho, muchas gracias. Listo, vale, ok, entonces le abro el micrófono, ven a ver a quién más, listo, ahí te cero el micrófono, listo, perfecto, entonces María Camila, ya tienes el micrófono abierto, cuéntanos. Ay, otra vez, es lo mismo, es que, digamos, eh, el de, la, 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 interactiva de Jonas Family, que se, lo tengo entonces en azulito, es decir, que no me grabó mi, como mi participación, ¿sí? Tienes el relojito en azulito, ¿cierto? Sí. Sí, entonces quiere decir que no te la grabó. Vamos, pues, ¿ya la habías hecho varias veces? Sí, la había hecho como cuatro veces, pero pues, como que se quedaba... Espérate un segundito, hacemos una cosa, dime cuál es tu, cuál es tu nombre, completo. María Camila Torosilva, ¿cierto? Y cuál es tu número de ficha. Soy, eso lo tienes aquí, mira, si ves aquí, aquí en la parte de arriba, ¿qué termina? 924. 24, listo, entonces dame un segundito. Entonces, tú eres 24, repíteme tu nombre, María Camila Torosilva, ¿cuál es? Torosilva. Entonces, ah, 24 me dijiste. 24. Entonces, eso, un segundito, voy a verificar otra vez. Torosilva, listo, ya te vi. Entonces, es en la, pero aquí tú tienes todo activado. No, mira, María Camila, mira, si ves aquí, tú eres la de arriba, ¿sí te alcanzas a ver? Sí, sí, señor. Mira, ahí tienes todo, o sea, tú hasta ahorita vas todo súper bien. Ah, ya sí, está interactiva, sí, ya sé. Igual, igual intenta hacerla la última vez, ¿listo? Vale. Pero, si ya no se funciona, tranquila, porque igual aquí yo ya había visto los intentos que habías hecho, y el tiempo que te habías demorado, y entonces ya, ya te la voy a calificar. Entonces, inténtasela de nuevo. Si no, no te preocupes, porque igual ya está calificada, y por eso no te va a afectar en nada, ¿vale? Ah, listo, vale. Listo. Vale, listo, chicos. Ok, cuídate. Entonces, chicos, ahí, si tienen alguna pregunta, pues, bienvenida sea. Si no, pues, muchísimas gracias por estar en la web conference. Para los que no descansaron, necesitar, pues, también un abrazote gigante, y que, pues, vean el video, los voy a colocar, demora por ahí unas horas en que pueda subir, así que lo pueden enviar mañana. Vean el video, y envíen sus evidencias, envíenlas lo más pronto posible. No lo dejen para el último día, chicos, que hay muchos que se llevan unas sorpresas gigantes. ¿Ven qué van a pasar? Y ya se demoraron en enviar las evidencias, y no lo hacen. Y pues, pierden su certificado tampoco. ¿Vale? No se puede ser certificado, porque ese es un papel. ¿Ven a pasar el curso? Así que, bueno, muchísimas gracias, chicos. Entonces, para que se pueda hacer generada la, la, ¿qué? La grabación. De la sala. Así que, si no tienen ninguna pregunta, pues, un abrazo, se me quedan mucho. Ya saben que, estoy, en WhatsApp, si tienen dudas, pues, me preguntan por allí. Entonces, nos estamos hablando allí, ¿qué? Así que, un abrazo y, bye-bye. Gracias. 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 Gracias.